Juan de Dios Espinosa Fenol, funcionario del Ayuntamiento de Orihuela y hermano del exinterventor municipal José Manuel Espinosa, ha repartido a los medios de comunicación una carta, escrita por su puño y letra, en la que se inculpa de coger dinero público y acusa a otras personas de hacer lo mismo. Juan de Dios Espinosa está imputado por apropiarse de 60.000 euros de la recaudación municipal del mercado. En la carta admite que se apropió de una cantidad de dinero no para hacerse rico sino por problemas familiares. Así el funcionario asegura estar muy arrepentido y aclara que intentó devolver el dinero pero que no se aceptaron porque los políticos y algunos compañeros se portaron muy mal con él. Además en la carta acusa a Manuel Pons y al tesorero municipal Francisco Martínez Veracruz de engañarlo y al anterior alcalde José Manuel Medina de tratarlo muy mal, peor que a un asesino. Además en la carta Espinosa acusa al cobrador de la murada de los mercadillos de esta pedanía oriolana de no entregar el dinero de 144 puestos del mercado y se pregunta dónde está el dinero que falta. Concluye el funcionario la carta asegurando que algunos funcionarios se quedaron con ese dinero y amenaza que puede dar los nombres próximamente. En estos momentos Juan de Dios Espinosa se encuentra de alta trabajando en el Ayuntamiento de Orihuela como ordenanza. Lógicamente esta carta que ha sido publicada por todos los diarios hoy ha provocado un gran revuelo dentro del Ayuntamiento de Orihuela, también lógicamente entre el equipo de gobierno del Partido Popular. Ha sido esta mañana David Costa, concejal de personal del Ayuntamiento de nuestra ciudad, quien ha comparecido públicamente para dar explicaciones. David Costa ha anunciado hoy que trasladará a la Fiscalía la carta escrita por este funcionario municipal en la que se autoinculpa de apropiarse de 60.000 euros de dinero público. Asimismo, David Costa ha anunciado que hoy mismo se le ha abierto un expediente sancionador a este funcionario, tras confirmar que ha sido él el que ha firmado esta carta enviada a los medios de comunicación. También quiere conocer Costa la versión de los funcionarios que Espinosa nombra en la carta para poder actuar en consecuencia. En la actualidad, el funcionario se encuentra trabajando en el Ayuntamiento Oriolano como ordenanza y a la espera de que se celebre el juicio por una causa en la que él se encuentra imputado por irregularidades económicas. La reacción es clara. Nosotros, a través de nuestro abogado, vamos a poner eso en conocimiento de la Fiscalía, el contenido de esa carta o de quien corresponda dentro del juzgado. Como saben ustedes, y les recuerdo, este funcionario, al que supuestamente firma esa misiva que han publicado dos medios de comunicación, creo, esta mañana, pues está ya involucrado en una causa abierta que está en el juzgado, cuyo juicio, según me informan esta misma mañana, se producirá a final de junio. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, como no puede ser de otra forma, es poner en conocimiento este hecho de la justicia y, por supuesto, en el Ayuntamiento existirá un expediente informativo, abriremos un expediente disciplinario con el fin de que se aclare, de que este señor diga, primero, si ha sido él quien ha escrito esa carta y, segundo, pues a todas aquellas personas que aparecen en esa carta, pues que se expliquen, que digan que hay de verdad o que hay de mentira en todo lo que, insisto, presuntamente este señor dice en esa carta y, por supuesto, el Ayuntamiento tomará las medidas correspondientes en caso de confirmarse que lo que pone en esa carta es verdad.